¿Qué tal mi gente? Revelan el último encuentro entre Lian, Spain y Didi Combs. Podéis imaginar ahora mismo cómo están las redes y es que dos de las personas ahora mismo más seguidas, más viralizadas, uno por el fallecimiento y otro por el encarcelamiento, por todo lo que ha sucedido en esas fiestas Free Cops, ahora mismo están en boca de todo. Así que vamos a ir con esta última hora. Os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionéis un like y campanita importante para avisos de vídeo y directo. Así que vamos allá. Y es que según titula Claro Sports, el día que Lian Payne se incomodó frente a Cindy Didi Combs y la tajante declaración del inglés. Vamos a ver también un vídeo en referencia como el propio Lian. La verdad que de verdad siempre da lástima que suceden estas cosas. Al final una persona muy joven no estaba bien, no estaba en sus cabales cuando sucedió esto. Y es lastimoso, ¿no? 31 años, que estamos hablando de chiquillo. Bueno, el incómodo momento entre Lian y Puff Daddy. Murió Lian Payne a los 31 años de edad. ¿De qué falleció el ex miembro de One Direction? One Direction relaciona la muerte de Lian Payne. Hay contenido, hay ya comunicado incluso oficial. Ha pasado un día de que se confirmó la muerte de Lian Payne, ex integrante de la icónica banda One Direction. El cantante británico de 31 años perdió la vida en Argentina al caer de un tercer piso, generando conmoción en el mundo de la música, industria, que ha dedicado decenas de mensajes, entre ellos la cuenta oficial de la banda y sus excompañeros, Luis Tomlinson, Zion Milak y Harry Styles. Bueno, tras su muerte, diversas noticias han sido tendencia en redes sociales, desde su comportamiento con su exprometida Maya Henry, hasta su relación al conocer a Puff Daddy, quien se mantiene en prisión tras ser acusado, como sabéis, de agresión íntima, extorsión con acciones, secuestro, sobornos, chantaje, etc. Bueno, mujeres, hombres e incluso menores, ¿no? ¿Qué le pasó a Lian Payne y de qué murió en Argentina? Bueno, Lian Payne se encontraba en Argentina tras asistir al concierto de su excompañero de One Direction, Nian Lohan Oran. El miércoles 16 de octubre se informó que cayó del tercer piso del Hotel Casa Sur. La policía dio a conocer que se recibió una llamada al 911, donde se informaba sobre un hombre agresivo que podría estar bajo los efectos del alcohol y estupefaciente. El equipo de cercanía a Same acudió de inmediato y comprobó que representaba lesiones incompatibles con la vida, producto de la caída, por lo que no hubo posibilidad de hacer nada. En 2017, Lian Payne habló en Kiss FM del momento incómodo en el que vivió Puff Daddy en una fiesta, quien se encontraba junto a Jay-Z y Leonardo DiCaprio. Fue a hablar con él y con Jay-Z y cuando le di la mano a Puff Daddy, soltó una carcajada, la risa más malvada que he escuchado en mi vida. Bueno, increíble. ¿Qué dijo Lian después de su incómodo momento con Puff Daddy? Así fue el momento. En la entrevista de la que se ha hecho viral, Lian termina de contar la de su encuentro con Puff Daddy, asegurando que le tenía miedo. Ahora le tengo un poquito de miedo, la verdad. O sea, fijaros que esto fue mucho antes de que supiéramos todo esto, ¿no? O sea, esta entrevista no es del todo reciente, pero bueno, vamos a verla. Bueno, dice, tuve esa experiencia con Puff Daddy. Fui a saludar a Puff Daddy, Jay-Z, estaba allí. Y Leonardo DiCaprio al otro. Al otro lado, oh, creo que ya has dicho suficiente. Bueno, se ríen. Vale, insisto, esto fue antes de que supiéramos que las fiestas había cositas rarísimas y tal, ¿no? El príncipe de Perry estuvo bien. Se ríen. Necesito escucharlo. Llama a los protagonistas de la historia. Me acerqué pensando... Uy, qué chiquitito lo pone. ¿Quién es el blanco fácil en este escenario? ¿A quién está cerca para saludar? Pensé, lo vi. En Get Him to the Greek, iré a saludarlo. Así que decidí, Puff Daddy, y al acercarme y a la estrecharla, la mano, dijo, encantado de conocerte. Y él solo decía, eh, 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 eh. Fue el apretón de manos más largo. Yo miraba a Puff Daddy pensando, ¿cuándo terminará esto? Ocurrió lo peor, ocurrió lo peor. Hubo un lío con Jay-Z e intenté acercarme a hablarle, pero no puedes acercarte a Jay-Z. No tiene permitido acercarse. Su guardaespaldas me empujó. Así, salí volando. Y pensé, me sentaré allí con Eddie Golden. No, ya es suficiente. Fue un momento muy incómodo. Tuve esa experiencia con Puff Daddy. Vale, y aquí acabaría. Aquí tenéis el audio por si queréis escucharlo. En inglés. Imaginaros, está cobrando ahora viralidad este vídeo. Claro, a posteriori. Porque es que son los dos temas que ahora mismo, como entenderéis, están siendo virales. Vale, y bueno, vamos con lo último. ¿Cuándo va a llegar Liam Payne a Inglaterra y qué debe pasar? Claro, ahora mismo no estaba en su país. Tiene que ser su cuerpo extraditado. Hasta el momento no se sabe cuándo llegará el cuerpo de Liam Payne a Inglaterra. Los primeros informes de la autopsia indicaron que el nacido en Wolverhampton falleció por un fuerte traumatismo de cráneo. Evidentemente, imaginaros, de una tercera planta, que incluso no sabemos de qué forma cayó, si cayó boca arriba, boca abajo, es que es casi imposible sobrevivir a eso. Así como hemorragias internas y externas, por lo que falta que se realice el análisis toxicológico. La muerte del británico de 31 años es calificada por la Fiscalía como dudosa, por lo que el funeral podría aplazarse más días. Además de que el cuerpo se encuentra en Argentina, deberá ser trasladado a Inglaterra, pero antes deberá cumplir con un largo papeleo. Bueno, son las cosas que pasan. Estás en otro país, ha sucedido lo que ha sucedido. Tienen que hacer sus pesquisas, sus comprobaciones, sus investigaciones. Entiendo que los narcóticos van perdiendo un poco, evidentemente en el cuerpo, van perdiendo esa fuerza, esa validez que va teniendo. Pero también es verdad que los investigadores, en este caso, los forenses, saben cómo hacer su trabajo y saben perfectamente, bueno, pasadas seis horas, si hemos encontrado un miligramo de no sé qué, esto a lo mejor ayer no era uno, era tres miligramos, ¿no? Y se ha ido reduciendo. O sea que realmente se va a saber a ciencia cierta cuál es la autopsia y seguramente, pues bueno, la comentaremos aquí. Dicho esto, este fue el momento incómodo entre Liam Payne y Diddy Cons. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Estaremos al tanto de la última hora, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Estaremos al tanto de la última hora, nos vemos en el siguiente vídeo.